¿El Snyderverse se puede salvar? ¿Netflix la podría comprar? Pues sí Y no Para explicarles este video debo dejar en claro lo primero Warner es una productora que en estos momentos se encuentra más endeudada que cualquiera de nosotros Después de compras navideñas Y es que para nadie es un secreto de cómo Warner ha tenido muchas fallas en los últimos años Y ante decisiones recientes Warner ha tenido un descenso en la bolsa de valores Por lo que en este 2023 Warner debería sacar un conejo de la chistera para encontrar una luz al final del túnel Aún así la productora desde hace muchos años ha cedido a algunas de sus franquicias para que sean producidas por otras cadenas O ahora servicios de streaming Tenemos como ejemplo a Gotham que fue producida por Fox antes de la compra de Disney Al Arrowverso que fuese realizado por CW Y actualmente Sandman y el niño ciervo son transmitidas por Netflix Mas aún Warner tiene el completo derecho por personajes Por lo cual obtendría sus respectivas regalías Y asimismo recientemente se anunció que series animadas serían producidas por Amazon Esta es una buena estrategia por parte de Warner porque al poseer grandes franquicias Existen muchos interesados en querer producirlas Y obvio obtener una gran suma de dinero por ellas Con todo esto que te he comentado Es como si Warner estuviese vendiendo sangre para sobrevivir con el dinero que le da No existe una analogía mejor que esa Pero ¿Qué rollo toma el Snyderverso en todo esto? Zack Snyder en estos momentos está muy comprometido con Reveal Moon Por lo que muchos fans del director han propuesto que el servicio de streaming Netflix Quien estaría produciendo los trabajos del director actualmente Tomen como opción el poder encargarse de lo que pueda por mostrar del Snyderverso Y si con base a todo lo que te he dicho de que Warner por hacer dinero cedería derechos a terceros Que se encarguen de realizar series o películas El que Netflix tome el Snyderverso y lo produzca sería lo ideal El sueño hecho realidad por muchos Es más, sería como un mundo sin abogados Pero existe una piedra en el camino en esta tentativa fórmula Snyderverso Netflix Y esa piedra en el camino son cada uno de los personajes que forman la liga Ya que de por sí en estos momentos tener tres actores en función con el rol de Batman Y es algo que se cuestiona mucho el estudio Por lo tanto tener a sus personajes principales en otra cadena Y que le hagan competencia directa A lo que planea mostrar James Gunn Sería como hacerse los goles en la misma portería Y adicional a eso, ni Cavill, ni Gadot, Affleck o demás actores que han sido parte del Snyderverso Darían un paso en algo que al menos hasta ahora es una total incertidumbre Añadido a ello, Netflix no es que cuente con las cualidades para llevar a cabo un Blackbuster Como lo es el Snyderverso Y claro, un proyecto como este le vendría como anillo al dedo Pero debería agotar todos sus recursos para poder llevar a cabo algo de este nivel Y obvio, nadie nos niega a que sigamos haciendo campaña en redes sociales Por apoyar la reestructuración del Snyderverso Sin embargo, como ya les he explicado a lo largo de todo este video Es que simplemente existen cosas que van mucho más allá de nuestro propio fanatismo Como lo es la parte económica y la parte de marketing referente a lo que Warner en estos instantes quiere hacer Y como les dije, quiere prácticamente salir del bache en el que se encuentra Ya que ellos están muy conscientes que el Snyderverso es la gallina de los huevos de oro Y que en determinado instante deben sacar a la luz algo referente a ello Porque sin duda alguna tiene mucho fanatismo el cual está esperando Porque estas producciones más que todo puedan finalizar como deberían ser Y creo que todos estamos muy de acuerdo con ello Más aún, Snyder ha respondido ante todo este movimiento del Snyderverso en Netflix En la red social Vero, un fanático de Zack Snyder llamado Jacob Torres Publicó un enlace a un video en el que se explicaba el nuevo movimiento que deseaba llevar el Snyderverse a Netflix Esta publicación ha permitido demostrar que el propio cineasta es consciente de la demanda de sus seguidores De hecho, le ha dado me gusta a lo que se ha publicado Como mínimo, el antiguo director de DC Comics está al tanto de este nuevo movimiento Pero otra cuestión es si lo aprueba plenamente O si simplemente está apoyando a sus seguidores por respeto Esa es la duda que se queda en el aire En la interpretación más positiva y esperanzadora de cara al objetivo de esta campaña Si es posible que Zack Snyder quiera llevar su Snyderverse a Netflix Quien sabe, si algo ha demostrado este hombre y sus legiones seguidores Es que todo es siempre posible Que no es que David Sasslap vaya a dar marcha atrás de repente Porque un puñado de fans se lo exijan en internet Las cosas como son Y por esa razón, no es imposible pensar que Netflix pueda tomar las riendas del Snyderverso Pero si es algo que al menos económicamente y estratégicamente no le conviene a ninguna de las partes Es decir, Netflix o Warner En lo personal creo que Warner hará uso del Snyderverso en un futuro no tan cercano Quizás cómics, quizás serie o películas ayudadas por inteligencia artificial Quien sabe, o un Rikaz Pero lo primero que deben hacer es reestructurarse con las ideas a mostrar Y nosotros como fans solo nos queda esperar y apoyar Pero si gustas tanto del Snyderverso como yo Creo que el video que Mamabúo te va a recomendar Va a ser de tu total agrado ¡Gracias! 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 Gracias.